bueno chavales voy a estar tirando con un popper del chucho saldaña es un poppercito que la verdad me pesa meterse de los toros pero vamos a ponérselo pero por su peso no me ha dejado tirar largo ojo, ojo, ojo uy, estaba grande ese otra vez, otra vez, a que lado, vamos a ir aquí la orejita ahí está trabajando el popper, ahí está trabajando el popper la ola, la ola vamos a verlos hola la ola 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 agarró la ola estoy pensando mucho hasta que le duele me respira vamos vámonos para el otro lado para el otro lado agarramos con la piedra lo quiere zafar el jure corre así después regresa y cada vez regresa los bajos cercanos y cada vez más allá atrás prende otro morrillo el jure baja ahí viene se la soltó se la soltó se la soltó se la reventó es una piedra que se va a perder se va a reventar ya lo volteé la ventaja de traer una bala más heavy con solteas y con la vara hace días pues no hacen lo que quieren los animales traigo un popper de mi compa Chucho Saldaña ahí está ahí está ahí está ahí se ve cuando voltea vamos a ver vamos a ver me agarre piedra esto es lo que pasa cuando te lo traes muy rápido a la orilla corres el riesgo de que de que traiga fuerza pues y se clave las piedras sin embargo lo estoy cansado puedes manejarlo mejor en la orilla aquí sigue peleando las puras rocas de animales ahorita si con la ola es que no puedo arremar más a la orilla no suerte de fuerza suerte de fuerza ni mal muy bueno este señal muy bueno el poppercito este seguimos en la batalla no se deja este jurel ahí está ahí está ahí está esta saco la cola de que se voltea pues ahí está ya lo vieron acá la roca esa vamos por él siganme con el celular vamos por él siganme con el celular miren chavales lo que salió miren con que salió miren con que salió con el popper de mi compa chucho ahí está no hay pierde está lleno de parásitos este animal también miren está lleno de parásitos vamos a soltarlo del celuelo 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 del celuelo